Muy buenos días o buenas tardes ya para David, para mis compañeros y para nuestro invitado Gerson Candelo. Quisiera preguntarle cómo va ese trabajo de los laterales y de los extremos para evitar los centros del rival que tanto daño le hacen al cuadro atlético nacional, precisamente mañana que se va a encarar un partido tan importante que es un clásico que el hincha no quiere perder. Muy buen día. Bueno, evitar que tiren centros es algo demasiado complejo en un partido de fútbol. Si bien sabemos por las bandas se genera mucho espacio y los recorridos son mucho más largos y obviamente hay algún inconveniente, pero creo que ese inconveniente del fútbol aéreo es a nivel nacional. El fútbol colombiano nos ha costado mucho y es un tema que desde hace mucho se habla y que hace mucho se está trabajando para corregirlo. Pregunta Johnny Gutiérrez de RSN Radio. Se prepara Juan Carlos Jiménez de Munera Hitzman. Gracias, David. Muy buenas tardes para todos los presentes. Para Gerson, un saludo cordial. Gerson, en el clásico previo a este partido, David González, el técnico independiente de Medellín, ha manifestado la fortaleza atlético nacional y ha referenciado sobre todo el tema de los extremos. ¿Qué fortalezas ven ustedes en este independiente de Medellín? ¿Qué falencias, qué análisis han hecho de este cuadro escarlata para el clásico del domingo? Muchas gracias, Gerson. No sabemos de los jugadores tan importantes que tiene Medellín, sabemos de la experiencia y la capacidad que tiene cada uno, principalmente en el frente de ataque. Así que esperamos hacer nuestro fútbol, volver a lo nuestro y realmente estamos enfocados en nuestras habilidades, en nuestras fortalezas y esperamos que esto prevalezca y el domingo podamos conseguir el resultado positivo para nosotros, que es traernos los tres puntos a casa. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Munera Hitzman. Se prepara José Luis Alarcón de ESPN. Gracias, David. Cordial, saludo, Gerson. Buenas tardes. Ustedes dentro del plantel, ¿qué analizan del porqué a un equipo como Atlético Nacional que en una época muy reciente se le consideraba como el rey de la posesión de la pelota? ¿Hoy le cuesta tanto asumir eso, detener la pelota para jugar? ¿Hoy le cuesta tanto asumir eso, detener la pelota para jugar? ¿Hoy le cuesta tanto asumir otras cosas muy diferentes a las que normalmente hacía? Bueno, es respetable tu posición. Creo que en los últimos juegos no hemos tenido esa solidez para sostener la pelota. Estamos de acuerdo porque nos hemos enfocado, acertado o erróneamente, en ser un equipo un poco más vertical y por ende se generan nociones de gol, se marcan goles y esto al final es lo que prevalece en un partido de fútbol. El jugar bonito, el sostener la pelota es un aliciente, es una identidad de nuestra institución, pero principalmente nos exigen ganar y sumar, ganar títulos. Realmente eso es lo que, por eso es que trabajamos cada día. Pregunta José Luis Alarcón de ESPN. Gracias David, un saludo gigante para los colegas y por supuesto Gerson, abrazo gigante. Gerson, con la vinculación y el trabajo que ha venido haciendo entre Felipe Romano no podría pensar, bueno, está muy disputada la titularidad por esa posición, pero a usted como extremo también se le abren otras posibilidades. Dentro del trabajo que se ha hecho con el profe Hernán Darío Herrera, en ese frente ofensivo, ¿qué tanto se ha trabajado Gerson Candelo por esa banda? Pero no solamente por la derecha, sino también en esa secuencia de cambios que en ocasiones hace Dorlan y Mantilla trabajando la parte ofensiva, alternar por la izquierda y por la derecha. ¿Qué tanto y cómo se trabaja, Gerson, la parte ofensiva desde la llegada de Felipe Romano contando con su vinculación en ataque? Bueno, muy importante para el equipo, en lo personal, que tengamos a Román de nuestro lado. En la segunda parte, nunca, en ningún momento he sido tomado en cuenta como extremo. Creo que ya nos quedamos fijos como lateral y si me toca esperar, voy a esperar. Pero pues lo importante es que haya una competencia sana, leal y que el que le toque pueda ayudar al equipo a ganar. Profesor Pedro Sarmiento, muy buenas tardes. Le quería preguntar por dos cosas. Primero, ¿por qué el equipo se va arriba en el marcador y no sostiene la pelota? Es orden del cuerpo técnico que cuando se vaya ganando hay que esperar al rival? Y se lo pregunto precisamente porque se viene un equipo como Medellín que tiene mucha riqueza técnica en la mitad de la cancha y eso sería un error grande, pues entregarle la pelota. Y lo otro le pregunto por el trabajo defensivo. Y escuchábamos a Gerson Candelo hace un instante diciendo que evitar los centros es muy complicado en el fútbol. ¿Qué otras alternativas ve usted para trabajar el problema que tiene Nacional en la pelota aérea? Donde el equipo, inclusive ayer, le marcan por medio de esa vía. ¿Qué otras alternativas puede mirar usted? Y no sé, pensaba acá rápidamente que el técnico Francisco Maturana implementó el pressing arrancando los años 80 y fue muy exitoso en esa parte. A ver qué más nos puede contar en cuanto a ese trabajo defensivo que está haciendo con el cuadro Berdolaca. Buenos días, hombre. Discúlpeme que haya llegado un poquito tarde, pero estábamos trabajando. A ver, me hiciste... Perdón. Tranquilo, profe. Bueno, gracias, hijo. Me hiciste una pregunta en tres, ¿cierto? La pelota quieta, las dos primeras, porfa, repétimelas. Sí, rápidamente, profe. Primero, ¿por qué el equipo se va arriba en el marcador y no coge la pelota? Ajá. Si es orden de ustedes que se marca y hay que esperar al rival, y precisamente por el rival que se viene, que tiene mucha técnica en la mitad de la cancha, pues sería un error hacer esto. Sí. Y lo otro es lo de Gerson, en cuanto al trabajo que tiene Nacional en la parte defensiva, evitando de pronto más los centros, porque dice él que es muy complicado, que es muy difícil, no solamente en el fútbol, pues es nacional, sino internacional. Entonces, ¿qué otras alternativas de usted ahí? Y le hablaba yo, por ejemplo, del caso del pressing que implementó el profe Francisco Maturán en los años 80. Bueno, vamos a tratar de explicarlo punto por punto. Bueno, el tema de la pelota quieta, realmente sí. Todo esto que ustedes dicen, la verdad, son preocupaciones y tienen toda la razón en preguntarlo. Y vamos a tratar de ser lo más explícito posible, no justificando, pero sí tratando de aclarar, sabiendo nosotros que debemos y tenemos que mejorar la pelota quieta, de pronto por ahí no somos los mejores. Nos falta esa marcación hombre a hombre, es difícil, hemos tratado de hacerla sonal y combinada con el hombre a hombre. Desafortunadamente, pues no tenemos la talla que se requiere, entonces tenemos que aprender realmente a marcar. Marcar hombre a hombre en pelota quieta es lo más complicado que hay, lo más difícil, porque cualquier obstáculo, en cualquier obstáculo, perdés la marca. Te sacan un centímetro, dos centímetros y allí la perdés. Y lo más difícil es convencer realmente a los jugadores de cómo están marcando, porque en el fútbol mundial en este momento están haciendo una marcación. Los que hacen la marcación están viendo al jugador, no miran la pelota. Y es una fracción de segundo, una distracción impresionante. En eso tiene toda la razón y vamos a hacer todo lo posible por tratar de mejorar, sea haciendo una zona o sea haciendo hombre a hombre todo el mundo. Vamos a ver qué combinación nos da y realmente yo diría como para medio disculpar algo. Yo diría que estamos cometiendo muchos errores en Colombia, pero también habría que darnos cuenta de que los cobradores le están pegando bastante bien al balón, con mucha previsión, trabajan mucho la pelota quieta. Tenemos que trabajar el doble para poder contrarrestar ese tema. No es el fuerte nuestro en esta defensa. Tenemos jugadores como Angulo, que no es su posición habitual la de central, es más un marcador que un central. Pero bueno, vamos a tratar de que con el convencimiento y con la explicación podamos mejorar en ese tema. Tiene toda la razón, nos cobraron cuatro o cinco córner seguidos, tiros de esquina y no fuimos capaces de resolver. Bueno, espero que si queda alguna duda o no queda bien explicado, por favor me la repiten o me la dicen nuevamente. Agarra la pelota. Dígame. No, no, bien puede aprobar. Bueno, nosotros no damos la orden de que no obtengamos la pelota. Uno de los puntos más importantes que Nacional quiere y por los cuales se ha caracterizado es tener la pelota. Obviamente que queremos tener la pelota en la mayor cantidad de tiempo posible. Yo vi las estadísticas, creo que Envigado la tuvo el 53, nosotros el 47 y si nos hace mucha falta la posesión de balón. Para eso se necesita que haya una buena distribución de jugadores en el terreno de juego y una técnica y yo diría que hasta una personalidad, ¿cierto?, de aguantar la pelota, de que cuando vayamos ganando realmente sepamos administrarla. Cuando vos vas ganando uno a cero estás consiguiendo un objetivo, que es ir adelante. Ese es el tema más, donde más insistimos y el que demuestra realmente que nosotros seamos un equipo que va creciendo poco a poco. En la medida que el resultado también es nuestro, es favorable, sepamos tener la pelota. Que tenerla no es pararla, tenerla es hacerla circular con precisión, con demarcación y con movilidad. Es un tema que hay que mejorarlo. El equipo en este momento tiene dos volantes, digamos, delante de la línea de cuatro, que en el tema de sincronización, de pasar al ataque, de pronto no es el más fluido en este momento, pero sabemos que tanto Palacio como Gómez, como Sebastián, son capaces de pasar al ataque y sumarse a la línea ofensiva de los tres volantes ofensivos y el delantero. Entonces, sumando un hombre más al ataque con el pase de los marcadores de punta o los laterales, podríamos crear superioridad numérica, encontrar en cierta zona la demarcación y la movilidad y la tenencia de balón. Ahora, Envigado la tuvo el 53%, pero realmente la tuvieron mucho más tiempo los defensores y los volantes de marca ellos que los delanteros. No sé cuántas veces haya llegado Envigado para generarnos opciones claras de gol a nosotros. De pronto una o dos, no recuerdo. Esto no quiere decir que esté minimizando lo que pudo aprovechar Envigado. Y lo más preocupante es que sí, tuvimos la pelota y no fuimos capaces de administrar ese resultado. Y desafortunadamente llega en un autogol porque creo que el balón le pegó ángulo en la parte de atrás de la cabeza. Entonces, allí mejorando eso. Nosotros, pues a través del trabajo esperamos que se vaya volviendo el equipo fuerte y sólido en ese tema defensivo. Esto es de posiciones y en el duelo y en el mano a mano mejorar mucho. Hombre, de pronto por ahí no me lo han preguntado, pero estamos digamos o tristes o molestos o incómodos con el resultado. Entendemos a todos los hinchas, nos duele verriondamente, hermano, que estén molestos, que estén incómodos porque nosotros queremos satisfacer ese gusto, ese sacrificio, esa lucha y esa ayuda que recibimos permanentemente de ellos. Decirles que nos acompañen me parece que sobra porque han estado en las buenas, en las regulares, no estamos en las malas, el equipo tenemos que levantarlo anímicamente. Hoy una reflexión buena, importante, donde cada uno de ellos manifestó cosas que son constructivas, que van fortaleciendo el grupo porque nos vamos diciendo cosas que son realidades de juego. No nos mentimos, entonces esperamos encontrar la madurez necesaria y suficiente como para que el equipo crezca. Y ahora sabemos que viene pues un clásico donde tenemos que estar muy fuertes anímicamente, el grupo tiene que estar unido, está unido. La reflexión, como dije anteriormente, creo que ha sido buena, ha sido importante. Esperemos que el resultado el día domingo sea favorable para Nacional, que podamos obtener los tres puntos, los vamos a pelear a muerte, no estamos aflojando. Las dificultades nos fortalecen porque aparecen necesidades, porque aparecen deficiencias. Trabajamos sobre ellas y tenemos que sumar permanentemente. Pregunta Johnny Gutiérrez de RSN Radio. Se prepara Juan Carlos Jiménez de Moon Rights. Gracias, David. Profe Pedro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Dos preguntas puntuales, qué pena voy a aprovechar. Muy bien, profe, me alegra saludarlo. Profe, dos preguntas puntuales. Un recuerdo que fue en la primera jornada frente a Coduluá, estuvo un chico en la defensa central como Juan José Arias. ¿No es preferible ir dándole más minutos a este chico que posicionó al jugador Alvaro Angulo? No es preferible Juan José Arias, el defensa central que debutó frente a Coduluá, darle más minutos que en vez de improvisar, entre comillas, a Álvaro Angulo en esa posición. Y lo otro, Gerson acaba de decir que en definitiva luchará el puesto como lateral derecho. Ya es decisión tomada por parte del cuerpo técnico, porque en algún momento se pensó en que pelear a la posición con Dorland Pavón y tener esa junta con Felipe Román y Gerson Candelo por esa banda. Muchas gracias, profe. Gracias, Johnny. Lo de Angulo me decís que tenemos a Arias también, ¿cierto? Sí, a Juan José Arias. Si no es preferible, mejor darle más minutos al chico que es su posición natural y que de hecho no lo hizo mal frente a Coduluá. Personalidad, se le vio carácter, se le vio salida desde ahí. ¿No es preferible aguantar al pelado y no estar improvisando con Álvaro Angulo en esa posición, profe? Bueno, digamos que aceptando el tema de improvisación, el grupo se siente un poquitico más coordinado con Álvaro Angulo por la velocidad que él tiene para resolver. Entonces, hay detallitos técnicos y tácticos que de pronto por ahí tomamos la decisión buscando lo más acertado posible un buen rendimiento. Eso no quiere decir que Arias no esté, pero el grupo o el grupo no. Vemos que cuando está Angulo se resuelven situaciones defensivas con mucha más precisión. Te repito, no quiere decir que Arias no sea un jugador que no vayamos a tener en cuenta. Inclusive, el club ha tenido la posibilidad de vender a algunos de estos jugadores. Vamos a ver, voy a hacer algo imprudente. Estamos esperando la recuperación de Cristian Castro, que parece que va bastante bien. Entonces, allí podríamos entrar a solucionar uno de los temas, que desafortunadamente ha sido un punto débil de Nacional. Débil, entre comillas, en la parte futbolística. Pero en otros sentidos, yo creo que Nacional ha hecho un muy buen trabajo y se ha sentido favorecido porque estos muchachos han ido a jugar al exterior. Entonces, ahora parece que puede llegar Cristian Castro. Nosotros estamos en eso y allí podríamos solucionar parte del problema que podemos presentar en defensa o en la parte aérea. Después está lo de Jefferson, Jason Candelo. Ojalá tuviéramos también ya a Román. No está en este momento. Me estoy metiendo en la parte médica, pues como opinando. Pero no lo vamos a tener, parece, para el día domingo. Y allí estaría, obviamente, pues Candelo. Cuando estén los dos, ya miraríamos a ver. Ojalá tuviéramos abundancia de jugadores para tener el problema de poderlo solucionar favorablemente, teniendo la cantidad de jugadores en cada posición. Ya miraríamos o miraría, pues Hernán Darío, cuál sería la alineación y la figura que se pudiera emplear para que estuvieran los 11 mejores jugadores en el terreno de juego. Ojalá pudiéramos tener 12. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Mudra-Itsman. Se prepara José Luis Alarcón de ESPN. Muchas gracias, David. Cordial saludo, profe Pedro Sarmiento. Muy buenas tardes. Le hago esa primera pregunta y tiene que ver con lo que ayer trabajó el equipo, que vimos una doble línea de cuatro, partiendo desde ahí por lo menos dos volantes muy interiores, como el señor Gómez y Nelson Palacio, sin tanta proyección al ataque. Y la otra tiene que ver, ¿por qué a Nacional por momento le cuesta tanto hacer esa presión alta? ¿Consideran que deben seguir fortaleciéndose 4-2 o volver al 4-1? A ver, tenemos aquí dos líneas de cuatro en algún momento, ¿no? Se armó dos líneas de cuatro y después, bueno, la respuesta a eso es, para hacer la presión se necesita sincronizar el movimiento y el funcionamiento de todo el equipo. Es decir, Jefferson no puede ir a apretar solo, no puede ir ni Harlan, ni Dorland, individual. Para recuperar el balón tiene que ser colectivo y eso lleva un poquito más de tiempo de preparación. Porque sí, hay el ímpetu, el deseo, las ganas de ir para adelante, pero tiene que ir acompañado de los dos volantes de marca y los cuatro defensas. La obligación no es recuperar el balón en la parte de arriba. La presión se hace para que los dos volantes y la línea de cuatro recupere el balón. Es como ese viejo dicho, nadie sabe para quién trabaja, pero aquí sí se sabe para quién trabaja. Ellos presionan, obligan al rival a que juegue corto o a que meta un pelotazo largo y nosotros tengamos la posibilidad de ganar arriba, ganar el rebote e iniciar el juego. Esa es la idea principal del presión. El presión no se hace individual, tenemos que hacerlo colectivo y eso cuesta un poquito. ¿Por qué? Porque Jefferson, a pesar de ser un delantero, tiene toda la voluntad y la capacidad para ir arriba, pero no lo podemos desgastar. Entonces, ese trabajo tiene que ser colectivo en unión de Jefferson, que toma la iniciativa, los extremos y el volante central ofensivo y los dos volantes de marca y el respaldo. Es decir, el presión se hace en conjunto y eso nos lleva un poquito más de tiempo. Esperamos legalmente que el equipo se vaya fortaleciendo en esa forma de recuperar con la agresividad necesaria y suficiente. Eso es aprender a jugar bien al fútbol, saber los momentos y cómo se recupera el balón. Esperemos que a través de lo próximo que venga, seamos capaces de ser lo más coordinado posible. Última pregunta de José Luis Alarcón de ESPN. Gracias, David. Profe, Pedro, me alegra saludarle. Un abrazo grande. Profe, según la declaración que le acaba de dar a mi amigo Juan Carlos, yo quisiera preguntarle entonces cuál va a ser el modelo de presión para enfrentar a este deportivo independiente Medellín. Va a ser una presión muy parecida a lo que vimos ante Envigado, volver a ver a Nelson Palacios de titular, acompañado por Sebastián Gómez, y a ver nuevamente a Jason Guzmán como ese enlace, como esa figura, o podríamos ver vinculado en ese sistema de presión a Andrés Andrade. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Hombre, sí, la idea es mejorar la forma de presionar. Vamos a ver qué decisión se toma a nivel de cuerpo técnico, qué dice el profesor Hernández de la figura que se quiere emplear y de la alineación. Hasta el momento hoy, el grupo vino a hacer un trabajo de recuperación. Ya mañana vamos a tener el entrenamiento que el tiempo de recuperación es corto. Vamos a recuperar los primeros físicamente, anímicamente. Yo creo que ahora el grupo se fortaleció. Vamos a ver qué clase de trabajo se puede hacer mañana, así sea explicarlo caminando para que vayamos mecanizando ese movimiento que realmente, si es colectivo, es muy productivo. Vamos a hacer todo lo posible, tenemos el día de mañana. ¡Suscríbete!